Eso, eso, quédate ahí, más atrás, hasta su respiración queda ahí. Fuimos, Deli, vamos, siga, fuimos, Deli, vamos, buenísima, Deli, siga, buena, vamos, buenísima, Deli, vamos, siga, vamos, Deli, eso es, cuatro, seguí, Niche, siga, Niche, Deli, vamos, buena, Deli, hay recursos, hay recursos, Deli, dos, cuando no se pueda, agarrar, ay, 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 tres, última, equivoqué yo en una, cambiamos medio, el otro lado, el otro lado, Dale, vamos, dale, vamos, Buenísima, dale, vamos, ay, 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 esa sí fue la que lo traicionó el agua, dale, Una más, una más, Deli, ahí estamos, ay, 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 esa está buenísima, Deli, Seguimos, Deli, vamos, buena, sigue, Deli, vamos, putas, sigue, vamos, sigue, vamos, sigue, vamos, Métase ahí, métase ahí, GoPro para video.